Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Aquí la vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla Tra, tra, vamos a montarla DJ, solchino Tra, 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 tra. La que la vamos a montarla Claude, dile a ella que me lo ponga pa' Chao Tra, 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 tra Ra, 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 ra Yo soy énfasis Jibura produciendo Reggaetón latino y más el álbum DJ Procedo Jibura produciendo